¡Olé! Ajá, pa' los que se la rebuscan Recorriendo por ahí, de aquí pa' allá, de allá pa' acá A mí me gusta ir bien montao' Desde temprano del agua alao Voy por las calles relaja'o A verme con mis palas pa' almorzar bien trancao' A mí me gusta que se goce mi bumbao' Si se montan en mi carro, muévanse de la boca Me gusta ir bien acompañao', acomodao' Viendo mamacita por mi empeor y calibrado De aquí pa' allá, de allá pa' acá Girando como un trompo por toda la ciudad Vamos recogiendo mi historia, saqueando En esa avenida, parrios y vecindarios Que no me peguen con cuento, no, no, no Que yo estoy bien preparado, ¿cómo no? Yo tengo mi cartón y experiencia laboral social ¡Colo! ¡Seguro aquí, asunto sala! Me gusta echar cabrilla todo el día Y aunque digan que las mujeres no son buenas al volante Le damos un superceto al que se pase por delante ¡Aguante! ¡No somos, somos, somos peligrosas! De aquí pa' allá, de allá pa' acá Girando como un trompo por toda la ciudad Estamos recogiendo mi historia, saqueando En esa avenida, parrios y vecindarios Buenas, 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 buenas Gracias, gracias por el puestico Sí, al doctor le estábamos guardando el puesto Bueno, ¿de quién estábamos rajando? Del hijo del jefe ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega hoy El man está estudiando en el exterior Y va a llegar, está terminando la maestría Va a ser ministro de transporte Que es bonito Uy, sí, bueno, lo que yo digo es que si está terminando la maestría ¿Por qué no se queda allá en el lugar de venirse pa' acá? Ah, porque es que hay gente en el mundo que tiene una cosa que llaman vacaciones Así estudian, otra gente tiene vacaciones ¿Qué es eso? Yo no sé A ver, me gusta y me gusta Me gusta y me gusta Cuidado Atención, tengo una información muy importante A todos los móviles de los canarios Se les recuerda a aquellos que no hayan refrendado el tarjetón Que tienen plazo de hacerlo hasta hoy Evítense, por favor, sanciones y multas Recuerden, por favor, que para las autoridades Es muy, muy importante Renovar cumplidamente su documento de funcionamiento Buenos días Buenos días Vamos al aeropuerto, por favor ¿Se va bien? No, voy a recoger una maleta nada más Don Benito Agarre ahí para que reparte ahí con los mecánicos No se lo va a trajartar usted, ¿no? Don Evaristo, le hice la vuelta 40 cerrados, ahí está el recibo y la vuelta Mucho sapo verde Qué costumbre tanjea la de ustedes, ¿no? Deja todo para última hora Señores, que algunos de nosotros tenemos cosas importantes que hacer antes No creo que más importantes que esto, señor Hernández Es que sencillamente el que no tenga renovado ese tarjetón mañana Se quedan sin carro, está tarde Claro, y si mañana lo van a renovar Eso les vale el 30% más ¿Cómo así que el 30%? Usted no puede hacer eso, yo soy abogado Sí, señor, y también trabaja aquí en mi empresa y maneja un taxi Y hágame el favor y me respeta Dios mío, ha visto cuella Y si usted no hace las mismas cosas que hacen aquí los señores Sencillamente se queda sin puesto también Manita, si quieres renovamos su tarjetón Yo estoy dispuesto a ponerme al frente de eso Y charlamos y nos tomamos el instinto Permiso, señores Juan Luis Lupus, es un explotador Pero va a ver, va a ver la sorpresa que le espera La verdad es que yo no es que apruebe las vías de hecho Pero es que si no le queda otra solución ¿Y si sus compañeros se van a parar, usted para con ellos? Por supuesto Claro que como vocera del grupo Pues me tocaría mediar entre las partes, ¿me entienden? ¿Y usted piensa hablar con su jefe? Pues sí Yo hablé con mis compañeros y les dije que no hicieran nada Hasta que yo no les pusiera a don Evo Aristo todos nuestros puntos No se preocupen, tranquilos, todo va a salir bien La Constitución Nacional nos protege, artículo 56 Derecho a la huelga tenemos Y el paro, señoras y señores, comienza hoy a las 2 de la tarde A partir de esa hora, todos los conductores de los canarios Vamos a pagar nuestros taxis por tiempo indefinido A ver si así ese señor se da cuenta Que por más jefe que quiera ser Por más chiquito que sea, nos lo va a pisotear Ay María, por Dios bendito Para los ángeles del cielo Cositas tan bonitas las que ven por aquí Cositas tan bonitas las que ven por aquí Hola, hola, hola ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? ¿Fuji no pasaporto? ¿Estás hablando conmigo? ¿Cómo es? ¿Qué? No lo entendí ¿Tiene una dirección? ¿Esto qué? ¿Esto es para...? ¿Esto está como en japonés, chino, taiwanés? Ah, no, aquí está en español ¿Como en el 12 de octubre? ¿Esto es para apoyar? ¿Esto es para apoyar? ¿Esto es para apoyar? Ah, o sea, usted más o menos lo que pasa es que usted no habla español ¿Y necesita ir a este lugar? ¿Sí? Ah, no estoy hecho mío ¿Sabes qué? Háganle Súbase, súbase, háganle, háganle Súbase al carro, hermano, háganle Háganle, háganle, háganle Súbase, súbase Por acá, eso, háganle, venga, siga por acá No traes maletas, no traes maletas De Ave María, háganle, mío Háganle, háganle, súbase Chino, cochino Esto lo que es, es un banano mío, un cliente perraco Gracias, señor, gracias, muy querido Me mandaste una bendición del cielo Ay, tía, esperé un momento Ay, señor, casi me maté de mi susto ¿Dónde están? Quiero al centro ¿A qué parte del centro quiere que lo lleve? Por los lados del Palacio Nariño Si usted quiere, yo le doy una vuelta Allá por ese lado del centro Sí, para que usted conozca y tal ¿Qué dice? Sí, y después yo lo llevo a la dirección que usted me dio Pero damos la vuelta, ¿cierto? Queda por el camino Pues más o menos Sí Y no le cobro más allá de lo que diga aquí el taxímetro Pero entonces no preocupación por la plata, por money Ah, money, money Porque aquí hay un numerito, usted lo mira en el tarjetón Y entonces dice, ¿cuánto es? Usted paga, si dice 50 mil, pues paga 50 mil Porque hay que ser honrado No le puede colar al pasajero más de lo que dice Ya la propina es voluntaria ¿Qué pasa, señor? ¿Está bien? ¿Sabe qué? Pare, yo me quedo aquí No, pero un momento, si me dijo que lo dejara en el centro, señor No, pare, pare, pare ya No lo puedo dejar en el centro Por favor, pare, sí Pero Mire, eh Flor, usted tiene cara de buena persona Necesito que me haga un favor, ¿sabe qué? Guárdeme esto, ¿sí? Guárdeme esto y yo, yo, yo la, yo la contacto Cuando yo, 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 yo la llamo y ¿Y sabe qué? Le voy a pedir un favor En ese maletín Está todo lo que tengo, todo lo que soy Cuídelo con su vida, ¿sí? Cuídelo con su vida Por favor, no lo olvides No, señora, espérate ¡Señor! ¡Señor, oiga! Dios mío, ¿qué pasó? Serían 15.500 Hermanito, gracias Muy amable, se queda con el cambio Ah, muy formal, buen día Chao, pues Está muy bien ¿Qué tal le pareció el paseo, hermano? ¿Gustó? Ay, 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 qué bueno, hombre Qué bonito, qué bonito Vamos a voltear por acá Yo sabía que le iba a gustar Porque además yo sabía que usted no se imaginaba nunca Que esta ciudad fuera tan bonita, ¿cierto? Nunca Bonita, bonito No, bonito Bonita ciudad, sí, señor Bueno, entonces allí salimos a la esquina Y estamos llegando a lo que... Uy, hermano, pero le digo que no es por preocuparlo Pero esta dirección que usted me dio No, no la veo, pues No existe ¿Eh? Un lote Porque ya la vuelta queda ya Y los lotes Oigan a este Yo qué sé, Luis ¿Qué quiere, papito? ¿Que vaya y le consiga un intérprete o qué? No, 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 amigo No es bruto Busque la manera que ese señor le pague Buenos días, niñas ¿Cómo están? Ah, la oficina de Amaristo Cuellar, por favor Sí Si ves esas escaleras Es en el segundo piso, ahí es la oficina Ok, gracias, muy amables Chao Hasta luego No, señor, me da pena con usted Pero usted no me va a meter los dedos en la boca, ¿no, señor? Ramírez, saqueme ese carro a trabajar ¿Cómo es posible que yo pida un carro Para que vaya a recoger a mi hijo al aeropuerto Y no le llega, señor? Yo sé que ustedes son muy buenos Pero ahí sí los vi lentejos Sí No se preocupe, no, señor Que no vuelva a suceder Hasta luego Mijo, no me vuelva a hacer eso ¿Ah? Su merced no le llega el carro, me llama Llama a su papá Y su papá le manda otro carro, mi hijo ¿Pero qué es eso de salir a la calle aquí? A buscar un taxi exponiéndose a que lo jodan A que lo atraquen A que lo maten Esto no es León, mi hijo Londres, papá De allá es lo mismo Allá también roban Seguramente que sí, mi hijo Pero lo deben hacer con estilo Con decencia Señor, ¿me permite su cartera? ¿Me permite sus dólares? Mijo, esto aquí es una leonera Esto es a los berracazos A los trancazos A las batadas, mi hijo ¿Cómo le fue en el aeropuerto? Pues todavía falta una maleta Pero la encuentran y la llevan a la casa Entonces no hay problema Siéntelo ahí, ¿quiere un caje? Sí, gracias ¡Margarita, un caje! Ay, madre, se me olvidaba Perdóneme, mi hijo Lo que pasa es que yo tenía el chuzo allá Margarita me quedaba al pie al hígado Y ahora me subieron aquí a las nubes Margarita, una americana Hágame el favor Estamos creciendo Estamos creciendo Como la vara de premio, mi hijo Le cuento que me fui en un carro suyo Para el aeropuerto Dígame quién fue Para bonificarlo No me fue tan bien Pues dígame quién fue y lo echamos Es una conductora También la echamos Se llama Flor Valencia ¿Flor Valencia? Sí, no, y con ella no tuve ningún problema Y es muy chévere ¿Y a Antón qué, hijo? ¿Usted sabía que sus empleados Le están organizando una huelga para esta tarde? ¿Que le están montando un paro? Ay, bendito Bueno, hermano Pille pues lo que le voy a decir Usted aquí Quietecito en primera ¿Me entiende? A ver el paspor ¿Paspor? ¿Paspor? Páspor, eso Yo me lo llevo un momentico Usted se me queda aquí estatua Yo voy a hablar con el jefe Pluma Blanca Y ya vengo yo ¿Pilas, pues? Ay Quietecito, quietecito Yo Estatua Eso mío Oiga, Luis, Luis ¿Eh? Oiga ¿Ese es su amigo chino japonés Que lo tiene encartado o qué? No, encartado yo ¿Cómo así? ¿Usted cómo sabe, hermano? Pues, ¿quién va a ser? ¿La QTH? Y no me contó solo a mí A toda la estación Ay, María Esa peladita donde tuviera que mantener la boca cerrada Estaría, pero en la ruina a mí Oiga, venga, venga ¿Y qué va a hacer con su amigo Bruce Lee o qué? Hermanito, va a llorarle al jefe Yo no tengo la culpa, hermano El man no se quiere bajar del taxi El man no sabe para dónde va Ni de dónde viene Yo estoy más encartado No habla ni papa español Y yo no hablo ni nada Eso es chino japonés Cuídemelo Póngame el ojito, ¿sí? Oiga, Luis Chao, Len ¡Qué humor, qué humor! Estoy angustiado, hermano Respete Hágale, hágale, hágale Sayonara 200 taxis Cada día que esta hedionda placa deja de trabajar Me cuesta ni un cojonal de plata Por eso hay que hablar con ellos, papá ¿Qué hablar ni qué? Nada, hablar las tumbas, hombre Garrote lo que hay que darles Como a las bestias Porque es lo único que entienden Esos geriondos ¿Ah? Hay que echar a todos los que están en contra mía Empezando por ese Manuel Hernández Ese tallón Esa culibre La que me tiene envenenada A toda esta gente Mire, papá Yo no estoy de acuerdo ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno hace las cosas de afán Y por impulso Le salen mal Uno la embarra ¿Antón qué propone el doctor? Yo me cruce de brazos Y espero que todos estos muergan O se jarten mi empresa o qué No ¿Sabe qué le propongo? Que me deje a mí manejar las cosas Es que, pues, de algo tiene que servir El tiempo que llevo por allá, ¿o no? No sé, mijo, no sé A mí me da pena como usted, mijo Usted vino aquí a vacacionar ¿Y ahora qué? Yo lo pongo a trabajar, ¿no? Esa es la mejor oportunidad que tenemos Para poner en práctica Todo lo que yo ya sé de la universidad ¿No cree? Oiga, mijo ¿Qué se dice en los dientes? ¿Se los blanqueó o qué? Y está más mono Cada día se parece más a la mamá, ¿no? Vamos a darle la oportunidad A ese dios A ver, María, mi QTH Se habría podido quedar calladita Y no pasa nada, ¿oyó? Oigan, a mí, tío No, 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 mi hijito A mí me respetan No se dio el loco y todo A mí no me ponga así tampoco ¿Es que usted ha visto al patrón? No A ver, a ver, ahí está Mucho estruyando, mijo Pero me da miedo ponerlo Al frente del negocio No quiero que esta jedionda placa Se le salga a las manos Don Ebaristo Mira, ahí viene la joya y la corona Vea, el empleado, modelo ¿Antoque, talloncito? ¿Ya bajó al japonés ese Que tenía ahí del carro? Ay, usted, ¿cómo sabe? También le contó, don Ebaristo Muchas gracias, ¿no? ¿Dónde lo votó? No, no, no No lo he votado Está ahí entre el taxi No me habrá parado el taxímetro, ¿no? Me lo tiene ahí marcando No, pues, ¿cómo le iba a parar? Lo tengo marcando Como usted enseñó, muñiqueado lo tengo Así no tienen que ser las cosas Visionario, mijo ¿Qué tal que a los jirrasgados Se les salga ahí Un gerente de una multinacional? O un diplomático Un político, ¿no? A esos no se les puede perdonar Ni un centavo Pagan chan con chan Doño, no ¿Y eso qué tiene ahí? No, el pasaporte del señor Lo único que él mantiene Entre el bolsillo ¿Cómo le parece? ¿Y usted? Ay, usted es el hijo de Don Ebaristo Sí Mucho gusto, hermano Luis Mejía Robledo Para servirle lo que necesite Necesita nadie que me avisa Oye, yo le doy el tour por la ciudad Ya, hombre No sea la monta Consente en lo que estamos hablando Sí, señor No, pero esto sí es chino ¿Chino, sí o no? Sí, sí Antón, en ese caso Agarre para el restaurante A la esquina Y me trae el cocinero Es un restaurante De comida oriental, hombre ¿Y por qué es oriental? Entonces, ¿usted cree que pronto Allá al... ¿Tiene otra idea o qué? No, no, no ¡Antón! Agarre allá para la esquina Tenga a mi cocinero, hombre Tiene el pasaporte de Confucius Agarre, agarre, agarre Sí, señor Pues me estoy moviendo Ramírez ¿Hasta cuándo con ese carro ahí? ¿Ah? ¿Cuándo va a salir de carro Aquí del taller? No, no Es un poco bravo, ¿no? ¿Ya lo abrió? Ay, ¿cómo se le ocurre, tía? Flor, un tipo le dejaba Entonado un maletín En su taxi ¿Y usted ni siquiera se preocupa Por saber qué tiene adentro? ¿Qué tal que sea pornografía? Tía, ese tipo no tenía Nada de cara de pervertido Y si me hubiera dejado Pornografía, pues ¿Cómo me hubiera dejado A este señor eso Para que yo se lo guardara? No tiene sentido Ábralo ¡Que no! Mire, Flor Donde la policía La llegue a capturar Con eso Nosotros necesitamos saber De qué delito La van a acusar Para poderla defender Ay, preciosa Además, no se muere De las ganas de saber Qué es lo que hay Adentro de ese maletín Yo sí Ábralo No, mejor dicho Es que yo soy su tía Usted me tiene que obedecer a mí En 15 minutos Nos vemos allá En el centro comercial En el plaza Sí Sí, señora Y va buscando Con qué abrir ese maletín Con un gancho de pelo Por lo que sea Ya nos vemos ¿Y ese indio Si rasgado No habla ni pido Español o la? Ni pido, don Evaristo Pero eso sí traga Como por cinco Oiga ¿Y ese con quién viene? Don Evaristo Casi que no Me tocó rogarle al gerente Para que la dejara salir Oiga, Lucho ¿La señora quién es? La cocinera Del restaurante chino ¿Esto fue el que me dio Que la trajera o no? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, tía? ¿Consiguió con qué abrirlo? No, tía Yo traje un ganchito de pelo No, es que no lo voy a abrir ¿Por qué no? Pues porque no nos corresponde Porque no es nuestro Yo prefiero esperar A que ese señor Me llame para entregárselo No nos vamos a meter A ningún problema, ¿verdad? Ya sé ¿Qué? Vamos a pedir Una segunda opinión, ¿sí? ¿Pero cómo así? ¿Dónde están? Mire, yo arreglo aquí Un problemita Y de una salgo para allá Listo, chao ¿Quién era, Flor? No, Ana ¿Qué fue? ¿Cómo que qué? Usted es la única abeja Que se le ocurre Traer a esa señora Ay, María Me la vas a seguir montando Con eso, hombre El patrón me dijo Tráigame al cocinero El restaurante chino Y yo le hice caso ¿Sú fue lo que hice? Sí ¿Y entonces qué culpa Tengo yo Que no hubiera resultado Lo que él esperaba Que fuera? ¿Era Blanquita La que cocinaba allá? Sí, claro Blanquita Siga creyendo La cigüeña Y camine que tengo afán ¿Qué hacía entonces? ¿Le desobedecía Al patrón o qué? Bueno, a ver Mi querido chaquechán Nos vamos a ponerse Yo ese abrazo Para saber en qué embajado Lo tenemos que dejar Necesitamos saber Usted dónde viene Nijón, claro Sí Que nos lo señale A ver ¿Vos lo vas a pasaporte? No, no, no Lo que dice aquí En su pasaporte No entiende ni su Ni su merced Así que a ver Señale, señale Aquí está Mira, mira, mira Yo no había Que este país existía Hombre Que tenía embajada Eh, a mi marido Nujim Coronamos, mijo Venga, bájese, bájese Diciendo Nujim Sí, así se llama Nujim Buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Usted tiene algo que ver Aquí con la gente De este Nujim Que es que yo vengo Con el hombre Y de pronto ustedes Entienden Porque es que él no habla Ni papá de español Y yo no le entiendo Ni papá del dialecto Que él habla Sí, sí, señor ¿Cómo interprete? Ay, qué maravilla Háganle ¿Qué dijo? Que se llama Sun Yi Él dice que vino Al continente A contraer matrimonio Con una panameña Ah Panameña ¿Se va a casar? Eh, maríame tan pícaro Él me dice Que le dio una dirección Sí, claro Y fuimos hasta allá Eso es un lote Eh, esto es en Panamá ¿Y a dónde dice Panamá? Panamá Ay, jubelita ¿Y entonces? El problema no es El problema es que El señor está perdido Y que dejó todas las manetas En el avión Y lo único que tiene Es ese papelito Del pasaporte Un momentico ¿Y aquí? Esta pinta no tiene Para pagarme la carrera Qué pena, Florecita Me demoré mucho ¿Dónde estaba, Rocky? Estaba ayudándole a Luis Ahí con un problema Que tuvo con un pasajero Chino-japonés Bueno, ¿y cuál es su problema Con un maletín o qué? Ay, ¿qué hacemos con esta señora? ¿En qué quedamos, tía? ¿No me dijo que no iba a bregar A abrir ese maletín? ¿Que iba a dejar eso quieto? Móntese, Rocky ¿Ese es el maletín? Ay, tía ¿En qué quedamos? ¿Qué parte de No molesten más Con ese maletín No le quedó clara? Centra la móvil 502 Centra la móvil 502 Aquí, 1502 ¿Qué hubo, Flor? Oiga, ¿sabe qué? Don Evaristo Necesita hablar con usted, mi hijita Así que yo y usted me venía Pero volada acá A la oficina del señor Porque creo que es como urgente A central Ya voy para allá Yo le voy a devolver a usted Su pasaporte, hermano Aquí está, ¿sí? La dirección de su novia en Panamá Según dijo su coterránea Ahí está No lo vaya a votar, ¿oyó? Y además de eso Le voy a dar Vea Un billetico, hermano Para que tome una gaseosa Por lo de la carrera y eso No me preocupe No lo voy a cobrar Antes le estoy dando plata Y los perros esos Que se comió ya con Rocky Lo que le gorrió al hombre Yo lo pago Así que Vájase por la sombrita, hermano Cuídese mucho Que mi Dios lo bendiga Que la dirección del Carmen Lo ilumine y lo proteja ¿Sí? Suerte es que le digo, hermano Vea Suerte, pues Y me cuido yo Que mi Dios lo bendiga, hermano Protéjase Que la dirección del Carmen Lo ayude Chao Suerte Adiós María, por Dios bendito Ya que me metí en eso Y ahora sí a producir Tía ¿Yo qué? Yo me la conozco Yo no he abierto mi boca ¿Segura? Segura ¿Y usted, Rocky? No, yo menos Ustedes me llamaron Ni de un arranque para allá Ni a Luis le contesiono Floricita, mamita Mire, tranquilicémonos Respire Usemos el poder mental Seguramente a don Evaristo No la está necesitando Para nada que tenga que ver Con ese maletín Cancelado el maletín Cancelado el maletín ¿Y qué vamos a hacer Con ese billete? Ay, yo no sé Después vemos Ay, tengo la cabeza Hecha uno ocho, Rocky Déjenme ver Qué es lo que quiere Don Evaristo Y pues cuando venga Hablamos, ¿les parece? Calma, calma Cancelado el maletín Cancelado el maletín Bueno Y por favor No le vayan a decir A nadie lo que está pasando aquí Choco, ¿no? Choco Yo me averiguo ese chisme Porque me tope Ana Ana, esperé ¿Despedir a Flor? Eso es lo que hace La gente grande Cuando llega a trabajar A una empresa nueva Pues se me hace Muy injusto, papá Diego En los negocios No se es justo Ni injusto, mío Se gana o se pierde Y esa mujer Y su amigo Con ese paro Que están organizando Nos están haciendo perder El problema Hay que cortarlo de raíz, mío Como las culebras Hay que darles en la porra Para que no jodan Y no es que quiera enseñarlo, mío Pero es para que aprendan Siga Don Evaristo Me mandó a llamar Flor, ¿cómo le va? Pues bien, gracias a usted Bien, bien Ella fue la que lo vio Al aeropuerto ¿Usted qué hace aquí? Diego es mi hijo, Flor Futuro amo y señor De los canarios Laurita Apague el televisor Lávese las manos Y baje Que ya voy a servir ¿Aló? Sí, buenas Por favor Esa es la casa De la señorita Flor Valencia Sí, cómo no ¿Quién la solicita? Un viejo amigo, sí Un viejo amigo, sí ¿Un viejo amigo? Mamita, claro Hay que echarlos a todos A patadas de aquí Querer hacerme una huelga yo Morder la mano De quien los está alimentando Tan ahí no es buena Para trabajar, ¿no? No, señor Evaristo Las cosas no son así Yo no sé Qué tipo de información Tiene usted Ni qué clase de chismes Le vinieron a traer Papá ¿Nos puede dejar solos, por favor? No, no, no ¿Pero por qué? No ¿Estás seguro, mi hijo? Esta gente es difícil de tratar Mi hijo Se lo digo yo Que he tratado de domarlos Durante años Tranquilo, papá No se preocupe Bueno Usted verá De todas maneras Por si las moscas Voy a atar por ahí cerquita Uno no sabe Con qué le va a salir Esta plaga No, don Evaristo Por favor, no se vaya Yo tengo que contarle Muchas cosas Quiero explicarle Lo del paro Qué es lo que está pasando Con la gente Mire, Flor Cualquier cosa Que tenga que decir De ese tema Se la dice a mi hijo Él por decisión propia Quiere estar Y si al gerente De la situación Suerte es lo que le digo ¿No? ¿Me puede explicar? ¿A qué está jugando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Qué verra Que eran los hijos de uno Y este me salió Más papista Que el papa Eso, Gabrielita Siga leteando por ahí ¿No? Déjeme la oficina Ahí tirada Virgencita Ahí le recomiendo Al heredero Gracias, patroncita ¿Monsalve? Señor ¿Qué? ¿Cómo le fue con el chino? Ah, eso ya está Solucionado, don Evaristo ¿Qué? ¿Dónde lo botó? No, me extraña ¿Cómo así que lo bote? No lo bote En ninguna parte Yo estoy pensando Que usted estaba Más encartado Con eso y rayado Que seguramente Lo debió tirar por ahí En cualquier parte Y sin ganarnos Un pesito, ¿no? No, don Evaristo ¿Cómo le parece Que el hombre En este momento Ya debe estar montado En un avión De regreso a su país de origen? Bueno, yo hagamos una cosa Cuando me entregue el carro Hágame el jabón Necesito mi producido Uno encima de otro Que no me jalté Ni un centavo, lucho ¿Por qué habría de faltar Don Evaristo? Hombre, es que eso Yo se me metí en el tuste Que usted va a andar Como una boleta Para arriba y para abajo Dando vueltas De un lado para otro Sin ganar un solo pesito Y por culpa de ese señor ¿De cuál señor, hombre? De ese señor O usted se quita Ese ofis rayado de encima Se va a trabajar Me entrega mi producido Uno sabrioto Sin que jalte un peso O yo por bestia y por mentiroso Lo dejo sin trabajo Y estoy hablando en serio Yo lo llevé hasta la hora ¿Viste? Ay, esto es mucho granito De oro, mía Un momento, Flor Yo a usted no le dije mentiras Solamente le oculté Un poquito de información ¿Un poquito de información? Es que yo no sabía Que ese carro era de mi papá Ah, no, ¿cómo no? Se lo juro Y ya cuando me di cuenta Usted empezó a hablar Sí, y en vez de advertirme Me tiró de la lengua Y me hizo meterlas De caminar hasta el fondo, ¿no? Pero es que no fue tan grave Lo que dijo Ah, no, yo solamente dije Piropito sobre su papá Mire, Flor No estuvo mal Que nos hubiéramos encontrado ¿Y sabe por qué? Porque eso me permite Conocer la realidad del lugar Saber cómo piensa la gente Saber cómo es mi papá ¿Y yo en el carro No le dije Que una de mis principales motivaciones Era detener este paro? Sí ¿Y entonces ¿Para qué le dijo a su papá Lo contrario? Eso es un malentendido Ese señor está pensando Que yo soy una de las principales Promotoras de esa manifestación Y eso no es cierto Eso es un malentendido Uno que si usted me ayuda Yo puedo solucionar ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo? Usted en el taxi me dijo Que estaban preparando Un documento, ¿verdad? Déjemelo ver Yo lo leo Y después se lo devuelvo ¿Me parece? ¿Flor Valencia? Sí Sí, déjame un momentico Que me pareció verla Un momentico ¡Flor! ¿Flor, mamita? Aquí estoy, Gabriela Tiene una llamada ¿Yo? Ajá ¿Y quién es? Ay, no sé si su mercemio No puedo ir a ver quién es No sé Permiso ¿Aló? Flor ¿Quién es? Con su amigo En el malentín Aquí está su cafecito Me dijo que sin azúcar, ¿no? Sí, gracias Sin azúcar ¿De quién eres a vos? ¿Usted dónde está? Bueno, don Virgilio Vaya repartiendo Que ya voy para allá Reparto las fichas ¿Vale? ¿Usted está con mi papá? Lo estamos llevando de bien Con don Virgilio Es que es una magnífica persona Ay, don Virgilio Me dice que Bruce Lee Es problema mío Que me deshaga Él como pueda Que voy a ver Cómo me desencarto Hola, usted Sí mucho transfuga, ¿no? ¿Cómo se le ocurre Que iba a dejar A don Arigato Allá tirado en el aeropuerto? Pero yo no lo vi ahí tirado Allá le iban a conseguir Un pasaje Allá le iban a ayudar De alguna manera ¿Qué quería que hiciera? Ayudarlo Más de lo que lo ayude No Ságale una China, don ¿Qué? Una vaca Una colecta Eso, sí señor Sí señor Eso es ser amigo de verdad Eso es ser solidario Si el chino tenía que irse Para Panamá O para la conchinchina china Usted debió haberle levantado La plata al tiquete Ah, claro Yo soy la madre Teresa De Calcuta Entonces, ¿o qué? He tomado más cosas que hacer Si se ayunara está perdido Pues que se desembolate Pero entonces, ¿yo por qué? Bueno, venga Y pensándolo bien ¿Por qué no utilizamos La platica que le dejaron a Flor? Esa plata técnicamente Es de ella Ese señor no le firmó Ningún recibo No le firmó Ningún pagaré Nada ¿Ustedes es chavito o qué? Pero esperé A ver cómo así Cual plata Bueno, aquí un tipo Le dejó un maletín ¿En serio? Si no se imagina La cantidad de billete Que nuestra amiga tiene Ahorita en Caleta Oye en el taxi Hola, chisme fresco ¿Por qué no se corta esa lengua? ¿Cuál chisme fresco? ¿Usted no se acuerda De lo que nos dijo Flor? Que no le dieramos a Nati Sí, pero es que Luis No es nadie Él es nuestro amigo Nuestro familiar Mejor dicho Y este no entiende ni jota Chito, chito, ¿qué es eso? Hola, muñeca ¿Aquí en la cafetería? Ay, no ¿Pero usted me está tomando El pelo o qué? No, espérese Pero no ¿Qué pasó, Anita? Anita, espere Anita, Anita ¿Rocky? Sí, pilla, hermano ¿Para qué hacerme los amigos? Para nada Tratando de desencartarme aquí Hermano, no es que usted Sea un encarte Ni mucho menos Pero lo que pasa es que ¿Qué voy a hacer con usted, hermano? Voy a llamar ya a ese tipo Que se vaya de mi casa Que no sé Que nos veamos en otra parte Que yo le entrego eso Donde él me diga ¿Quiere que la acompañemos? No, tía Yo me metí en esto sola Yo salgo de eso sola Olvídelo ¿Pero por qué, Rocky? No, mire, yo no la voy a dejar sola Con ese tipo ¿Nos acompaña? Claro, vamos, vamos Ya que insisten ¿A quién está llamando, Rocky? Al tipo ese Y ahora en adelante Yo manejo esto No acepto un no, Florecita Ese tipo tiene que saber Que usted no está sola ¿Dónde le pongo la cita? Flor ¿El maletín no estaba aquí Debajo de la silla? ¿Pero cómo así que estaba, tía? ¿Y tiene que estar? No, no está ¿Dónde está? ¿Qué hago yo con ese taiwaneso? ¿Taipeaneso? ¿Cómo lo devuelvo entonces Al lugar donde el man vive hoy día? ¿Qué hacemos? Ay, yo que me importa Vaya, tírelo allá En el aeropuerto Donde lo recogió Papá, por favor Papá, nada, Diego Este señor está utilizando El taxi todo el día No ha pagado un peso Ni creo que lo vaya a pagar Antón, a mí me toca Sacarme la plata Para que el señor Se vaya a Panamá A verse con su contenta No me joda Yo no sé usted qué va a hacer Pero eso es problema suyo Eso no es problema mío El indio, este inmigrante es suyo No, no, no es indio, nevaristo Es de allá, de, 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 ¿cómo? Es China del norte, China del sur Las que mantienen peleando De, de, no sé Y es todo tierno, ¿sí lo ve? El hombre, usted dice lo que sea El hombre Alguien tuvo que haber sacado Ese maletín de este carro Nosotros ni siquiera estábamos aquí Usted misma cerró el taxi con llave Y nos fuimos para la cafetería Tío, pero ¿quién más sabe de esto? ¿A quién van de contar? A Luis Bueno, pero él es como de la familia No vamos a desconfiar de él Flor, tranquila Que de todas formas Con el Bruce Lee ese Que tiene montado el taxi Pues seguramente No habrá tenido tiempo Ni de pensar Mire, lo siento mucho, Florecita Pero ahora sí, figura Llamar a la policía ¿Hora falta que la princesita Esa con la que usted está hablando? Le cumple eso de frenar el paro, ¿no? Pero yo que conozco mi plaga Le van a quedar mal, mi hijo No creo Mire, mi hijo Usted al final del día Por ingenuo Va a tener que darme la razón a mí Y yo sé de qué le estoy hablando No, no, pero es que alguien Tuvo que ver cuando Florecita Metió el maletín debajo de la silla ¿Quién? No, pues alguien Mira, el carro no se movió Allá de la central, ¿sí o no? ¿Este es el culpable? ¿Tiene que estar allá? Sí Llamemos a Luis y a Manuel Para que nos ayuden, ¿no? Hágale, hágale Sí, ellos pueden estar buscando A la persona que sacó el maletín Mientras nosotros Estamos solucionando otras cosas Sí No, no, lo veo un poco difícil, Florecita ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, primero porque Luis Está allá enchicharronado Con el pasajero Bruce Lee Que se levantó Sí, segundo, pues Manuel No tiene sino cabeza En este momento para el paro ¿El paro? Ay, sí Ese paro que es que va a ser Ay, no puede ser ¿Qué no puede ser? ¿Qué pasó? No, no puede ser No, pues que yo hablé Con el hijo de don Evaristo Y le prometí Que iba a hacer lo posible Para que ese paro no se hiciera Que iba a hablar con Manuel Dios mío, se me olvidó Compañeros Ahí, ahí, ahí Quietecito ahí Ahí, ahí Y no se va a poner a sindicalizar Que el que sindicaliza Lo echan, ¿oyó? No se va a poner a protestar Esas maneras Por menos premios Yo te trabajo más justos Por una rebaja En el precio del tarjetón Por menos multas Por un trato justo Y equitativo De la gerencia ¡Meta de la doble! ¡Meta de la doble, compañero! Empezó muy bien, hijo Muy bien, hijo Increíble el apoyo Que le está dando la flor, ¿no? Qué grave compromiso Que le está demostrando, ¿no, mío? Qué berlondera de hembra Mayor, mucho gusto Cóbele, ¿cómo está? Muy gusto Flor Valencia, mucho gusto ¿Cómo está? Capitán Ramírez, yo fui la persona que lo llamó Dígame una cosa, señorita ¿Usted está segura que el hombre que la llamó estaba en esta casa? ¿Segura? Pues muy raro ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie Estuvimos golpeando, timbrando Aquí no hay nadie ¿Estás segura? ¿Qué es lo que exigimos? ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Respeto por nuestra dignidad! ¡Respeto por nuestra persona humana! ¡Respeto por lo que somos! ¡Trabajadores dignos, responsables y merecedores De un mejor trato de estas directivas absolutas! Señor, señor, señor ¿Es conmigo? Sí, es con usted Mire, aquí tiene que haber un malentendido en todo esto ¿Sí? ¿Le parece? Pues sí, hay un malentendido Pero desde hace mucho tiempo Desde que nosotros empezamos a trabajar con los canarios Por si no se había dado cuenta ¡Nos vamos a mover de aquí! ¡Tenemos reversa! ¡No, señores! Mire, Flor se comprometió conmigo A que hoy no iba a haber ningún tipo de protesta Que le iba a suspender ¿Ah, sí? Pero ella no nos dijo nada ¿Y aquí no está? Bueno, entonces ¿La llamamos? ¿Le parece? No, señor No, señor No me venga a dar la pita Yo no sé si usted habló con Flor o si ella le creyó Me da lo mismo Pero a nosotros no nos va a meter los dedos en la boca, señor Porque nosotros estamos hasta la coronilla De promesas que no se cumplen De pactos que tampoco se llevan a cabo Y por eso es que de aquí Ninguno de nosotros, señor, me viene Ninguno se va a mover Hasta no tener en la mano Un documento debidamente firmado por su señor padre ¡Tenemos la raza! ¡A foto! ¡A foto, compañeros! ¡A foto! ¡Véngale! ¡A foto! Ay, Dios mío, definitivamente no hay nadie No hay ni una mosca Yo le dije Ni un alma Ay, tía, mi niña, mi angelito Sí, señor, es más peligroso de lo que estamos pensando, capitán Debe ser narcotraficante, secuestrador o hasta asesino ¡No! Capitán Mi familia es todo para mí Si a mi niña, a mi papá le pasa algo, yo me muero Ayúdenme Tranquila, tranquila, que la Policía Nacional está en esto ¡Mami! ¡La niña! ¡Mamita! ¡Ven! Hola, ¿qué está pasando aquí? ¡Que no te quieran los ladrones! Ya está con su familia, la niña, la niña Sí, estábamos con el señor Tranquilo, tranquilo ¿Qué se hizo, don Joaquín? ¡Ah! ¡Ven! 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 dandés! ¡Ven! ¡Mareía! Dios. ¡Zu! ¡Ven! ¡Ha! agrave la cosa, hermano Vea, Jin, vea, mire lo que le conseguí gedron vetero Esto, desde la señora Gloria, la de la compraventa de ropa de La esquina le donó todo esto, hermano, ¿ah? ¿Cómo le parece? Esto es para que vea lo bacano que somos los colombianos, mijo Todo esto le sirve, hermano, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo? Chaqueta de su casa. Bueno, ¿sabes qué, hermano? Para que vea lo bacanos que somos los colombianos, le voy a donar esta chaqueta que es mi favorita. Pero la cuida, mijo, yo. La cuida. A ver. Pues, a ver. Yo le pongo, hermano. Ah, esta chaqueta yo la quiero mucho, hermano, pero me voy a desprender de ella como un acto de generosidad para que vea que uno con los extranjeros es bacano que uno no los anda tumbando ni nada. Métala manito por aquí. Métala manito, mijo. A ver, eso. Muy bien. Ahí está. Le quedó buena, hombre, ¿ah? Eh, se ve hasta bonito el tonto hermoso este. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijo otra vez? No, no, no. Espera, mira, vea. Es que vea lo que le conseguí, hermano. Sí, sí, sí. No, no, es una colecta que hice con los taxistas. Ya, ya, meted. A ver, ponga la mano y reciba, hermano, que eso también es bueno en la vida aprender a recibir. Esto es para la plata del pasaje, papá. Mejor es que ya no... Usted se puede ir, hermano. Mira la plata que le conseguí. Y aquí hay unas moneditas, aquí están. Son para que cuando tenga chichío o popó pague la entrada al baño que a veces la cobran, ¿ah? Lo que pasa es que yo acababa de salir del banco a hacer un retiro. Me monté en el taxi, pero... Pero me di cuenta que me estaban siguiendo unos tipos en un carro para robarme el dinero. Con el maletín, claro, porque estaba adentro. Y entonces yo lo dejé en el carro de la señora para que estuviera salvo. Y luego me bajé y salí corriendo. Ah, no, pero qué bonito. Dejó a mi hija, metí en el problema y se largó. No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo me bajé del carro para que me persiguieran a mí y el maletín se salvara, como finalmente pasó. ¿No es así, señorita? A ver, el hombre negro está ganando el retiro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, señora. ¿Quién nos garantiza, señor Black, que usted está diciendo la verdad? ¿Cómo? Hágame un favor, coronel. Yo necesito que investigue el prontuario de este transfuga, porque evidentemente es un delincuente. Dice que importador de zapatos, claro. Por eso anda en tan malos pasos. Es que yo, a los fascinerosos, me los huelo a leguas. Cumpla con su deber. Estamos en eso. La Policía Nacional está en eso, mi señora. Ay, María, por Dios bendito. Qué trancones tan tremendos, ¿sabes? ¿Quién me va a pagar la gasolina que me gasté hoy? Bueno, hermanito, volvimos al aeropuerto. Pues acá, avión, Panamá, Chaolín. ¿Demo o cane? Este más sí pide más que deme, hermano. A ver, voy a ver qué más tengo por acá. Y le tiro algo. Mira, hermanito, esto es lo que me queda. Ahí sí se puso contento, ¿no? Qué río hondo. Y abajo, abajo ya, porque me pillan acá parqueado, hermano, mucho rato y me ponen una multa. A ver, venga, pues. A ver, vamos. Vamos, hermano, que es que me... Bueno, bájenla, pues, usted. Qué gente tan aferrada a lo de ellos, ¿eh? Vienen apegaditos. Qué cultura tan tremenda. Hermanito, que mi Dios lo bendiga, que la Virgen del Camero lo proteja, lo ilumine y lo ayude. Mucha suerte, ¿oyó? Bueno, no sé qué me estará diciendo, pero por si acaso es lo mismo la suya. Suerte, hermano, ¿oyó? Cuídese mucho. Hermano, ya, ya, fresco, porque entonces me va a hacer llorar. Yo me conmigo muy fácil y... Vaya, vaya, que mi Dios lo bendiga, ¿oyó? Mucho cuidado, guarde la plata en el bolsillo. Chao, 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 mi hijo. Chao, Lil. Este chandral, entonces, era un bacano, me da. Es sano, me va a la mujer le salga bien bacana allá en Panamá. ¿Qué más, hermanito? A la vez, es con Caracas. Hermanito, ¡pombas! 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 Ya, 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 pa' acá. A mí me gusta ir bien montao' Desde temprano, de lado a lado. ¡Cuidado! Voy por las calles relaja'o A verme con mis palas pa' almorzar bien trancao' A mí me gusta que se gocen mi tumbao' Si se montan en mi carro, muévanse de lado a lado. Me gusta ir bien acompañao' Acommodao' Viendo la casita por mi espejo bien calibrao' De aquí pa' allá, de allá pa' acá Girando como un trompo por toda la ciudad En Caliza, avenida, parlios y vecindarios ¡Sí! ¡Pombas! USB Un колenco Un colo Un ocio Un colo Un colo ¡Suscríbete al canal!